Revisarán en Senado actuación irregular del Tribunal Electoral, Gaudiano. Villahermosa, Tabasco, a 28 de septiembre de 2015. Ya se presentó en el Senado de la República un punto de acuerdo que fue remitido a la Comisión de Gobernación y enviado a otras instancias donde se exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, para que en ejercicio de sus atribuciones al conocer y resolver los medios de impugnación relativos a la anulación de la elección del municipio de centro del estado de Tabasco, subsane las inconsistencias y omisiones en las que incurrió en su resolución irregular el Tribunal Electoral del Estado de Tabasco. Así lo señaló Gerardo Gaudiano Rovirosa en entrevista durante su recorrido por la colonia Gaviotas Sur Sector San José al continuar con su gira informativa con militantes y simpatizantes del sol azteca. El político tabasqueño informó que fue el senador Fernando Mayans y el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática quienes pidieron se revoque el fallo del Tribunal Electoral de Tabasco para salvaguardar el sufragio efectivo de los ciudadanos de centro expresado en la jornada electoral el pasado 7 de junio del año en curso, pero además dijo, en el punto de acuerdo se exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Belitos Electorales de la Procuraduría General de la República, para que en el ámbito de sus atribuciones investigue los hechos presumiblemente constitutivos de delitos por la participación directa y activa de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas y del gobierno de esa entidad federativa durante el proceso electoral desarrollado en el estado de Tabasco, incluyendo en los órganos electorales, administrativos y judiciales estatales. Gaudiano Rovirosa detalló que el haber declarado la nulidad sin haberse acreditado plenamente las causales que expresamente se establecen en la legislación estatal que prevé el sistema de medios de impugnación en materia electoral es la base de este punto de acuerdo que ya se presentó en el Senado de la República, además de haber resuelto los recursos de inconformidad sin plena jurisdicción, toda vez que dicho tribunal electoral local no examinó todas las cuestiones y elementos para declarar la nulidad de la elección, vulnerando los principios constitucionales, así como el principio de plenitud de jurisdicción de la que se encuentra investido, incurriendo así en graves irregularidades, puntualizó.